hacer que regrese el señor no puedo ¿qué tan templada está señorita Ángela? no, solamente que es mi amigo es mi amiga que conchido para decir eso el más templado de la ciudad yo hoy estoy soltero ¿quién debajo está soltero? no, tú, tú, tú yo también estoy soltero ajá estoy soltero ¿en qué momento se acabaron los planes de matrimonio? somos parte de la logia de Mox somos parte de la logia del cachero de Mox ah, bueno no puedo creerlo chucha, me viene esa capa